No se mire, es algo bonito Y dice ya más de que linda eres Ay, qué bonito Esa es la de los pelos de uno La tecla de Tuna, Samaulipas 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 Tu perroso, tío, tío Tus ojos, color, y de piel Abro a tu corazón, hacido Por eso te quiero, por eso te quiero Tu cuerpo es tu zaridí Tu cintura delgadita Andaré distinto a todos Jamás he visto jamás lo he visto Ay, ay, mi amor Qué linda eres Así quisiera que vuelan todas las mujeres Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Ay, ay, mi amor Ay, ay, mi amor Ay, ay, mi amor Qué linda eres Así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Ay, 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 mi amor Saludos a toda la gente de San Luis Potosí Ese grito Suenale, compadre, eso dice No vuelvo a amar Por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto Y a cautivar Vivir a las pasiones Vivir a las pasiones No vuelvo a amar A tan breles corazones No vuelvo a amar A más, a más, a más Por tanto, 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 por tanto No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás Porque el amor es nadie pasajera Quedó mi vida Y entorpecha el pensamiento No vuelvo a amar No vuelvo a amar, jamás, jamás No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás